Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el Top Spin 3 Vamos a jugar un partido de exhibición, vamos a ver qué tal se nos da Ya os digo que mal, he estado jugando un partido con Galmon Filiz Y he pillado bastante, la verdad Vamos a... vamos, que he quedado 6-0, ¿vale? O sea, las cosas como son Vamos a jugar con... Nalvadian, vamos a jugar con Nalvadian, vamos a jugar así en Celestito Contra... venga a ti, ¿vale? Contra Federer, vamos a jugar en rojo y vamos a jugar en el Roland Garros ¿Por qué no? Ahora que estamos jugándolo, vamos a jugar un set, 6 juegos, me va a humillar Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da, ¿no? Así que... a ver qué pasa A ver qué pasa, pero ya os digo que es mal asunto En fin, este juego como veis se parece mucho al Top Spin 4, más bien el Top Spin 4 se parece mucho a este juego Ya que está casi reciclado, no al completo, pero casi, ¿no? O sea, el público, muchas animaciones, las pistas, el motor Muchas, muchas, muchas cosas que están recicladas Y lo que se hizo en el Top Spin 4 fue mejorar, mejorar entre comillas, ¿no? La jugabilidad Y lo de mejorar es porque la hicieron más accesible, más fácil y para mí también más realista al final Porque si bien el Top Spin 3, bueno, pues mucha gente dice que es un mejor simulador que el Top Spin 4 Para mí realmente no lo es, pero también es verdad que me gustaría probarlo a fondo En fin, vamos a ello, muy buena, no puedo invertirme Y buen revés, sí señor, se ve que tenemos muy buena puntuación ahí en un revés, ¿eh? Tenemos un público bastante variado, fijaos, las caras y demás Igualito que los juegos actuales, ¿no? Qué verogüenza, madre mía En fin, ojo, cuidado que Nalbayan se parece bastante, ¿no? Intentando sacar abierto, no lo conseguimos Vamos a sacar cortadito, ¿por qué? Pues porque puedo, ¿no? Así que, vamos a ello En este juego, ¿qué ha pasado? Me he invertido sin saberlo No me lo esperaba Bueno Aquí va a ser muy importante ganar los puntos, todos los puntos Este juego tenía la característica De, bueno, de realizar dos tipos de golpes Uno potente y otro, o sea, con el gatillo, o sea, con el R2 Lo podías hacer potente, si no me equivoco Y con el L2 lo hacías más preciso O sea, te jugabas un poquito más la línea Si tú golpeas un poco tarde la bola, pues se nota con el jugador Madre mía, qué bien Igualito que el partido de hace un momento que he estado practicando Me cago en Panini, chaval Vaya diferencia Vamos ahí Bueno, 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 bueno Uh, ahí me he comido la bola, ¿eh? Y ahí también Pero bueno, no está nada mal, ¿eh? Estamos jugando muy difícil No sé si hay Dios, chaval, ya ves No sé si hay dificultad de experto Como en el Toe Spin 4 Que la tienes que desbloquear y tal Y aquí vemos La cámara de repetición Que ya es una cámara muchísimo mejor Madre mía Que cualquier otro juego de tenis, ¿no? Actual, o sea Sin contar, por supuesto El Mario Tenis 6 Que no lo cuento Porque está bastante bien Y si es digno Pero los demás Madre mía Madre mía Además Joder, los muñecos que se parecen bastante Sobre todo Ups Me dio en toda la cabeza Estas son las cosas que más 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 Odiaba Vamos a asegurar el saque Y es que el saque potente Si no lo haces con un buen timing Y para mí No es muy fácil Pues pasaba eso Que hacías un Un bautista Echabas la bola Y la tenías que coger de nuevo Lo que pasa que te contaba Como falta, ¿no? Lo cual es lógico Porque te da en el cuerpo Si te da en el cuerpo Es falta de saque Muy buena esa Muy buena esa Sí, sí Vale Tenemos la ventaja Vamos a intentar Buscar el dios ¿Por qué no? O sea, el dios Bueno, tío Eso lo odio Nada, nada Saque Saque normalito Y ya está Aseguramos Con un saque flojo Buena Bien ahí Profundo Vale No me he terminado De colocar bien Corre Lástima Lástima Bien Ahora sí me ha salido El saque Buenísima Ese revés A tope de potencia No estoy usando todavía Los gatillos Potentes Y precisos Todavía Porque la verdad Me da bastante miedo Las cosas como son Jugar el paralelo Vamos a seguir Ahí al revés Y ahora cambiamos No, corta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Algunas veces Como que me deja Invertirme Tío Lo que pasa Que no soy consciente De cuando me deja Ahí la ha medio boleado O así Vote pronto Lo ves Aquí me ha dejado El El cambiarme Porque me daba Tiempo Y no se mantaba El muñeco Lo cual es Curioso Y en algún momento Puede ser Problemático Pero bueno Para eso está el jugador Para estar atento Vamos a hacerle un cortadito Como hemos podido Vale Hemos abierto mucho La pista Para buscar ahora El paralelo No lo hemos encontrado Porque nos ha hecho Un cruzado Que flipas Vamos a buscar la T Más o menos La hemos buscado La verdad Uy, uy, uy Menos mal Que no ha entrado Me pillaba Me pillaba Pero vamos No, tío No Qué coraje Me da eso Vale Pues saque normalito Para que entre No me la No me la pienso jugar Buena Bua, chaval Uf, casi Casi No se ve aquí La velocidad De saque ¿No? Lástima Vale, buena Uf, le pillo Muy atrás Venga Bien, bien, bien Aguantamos Como sea Buenísima Que falle Madre mía Me ha escuchado Me ha escuchado Vámonos También podemos subir A la red No estoy yo muy seguro De eso Ahora no se me invierte Tío No me lo creo Y fallo Y fallo, tío Me cago en panini Venga, va No sé si podía Ser un golpe Un saque Todavía más potente Porque No, tío Tiene también El muñeco Como una especie De delay, tío Que me fastidia Bastante Buena Vale Buena, vamos Me cago en su prima Tío Me cago en panini Me cago en todo Quisqui Venga, va Vamos a intentar remontarlo Complicado Bueno Llegas a meter esa Amigo No, no Esto lo pierdo También 6-0 Me voy a cagar En todo lo cagable Tío Mira que el primer Juego Ha estado bastante bien Bien, bien, bien Fuera Vamos Está buscando ángulo Pues no lo ha No lo busca mucho Buenísima Esa es Vamos La mete Un poquito más floja Otro un poquito más floja Fijaos Le quito un poquito De profundidad Y ahora Más profunda Sí señor Muy buena Mira, mira como lo celebra Nada mal Nada mal Me ha gustado Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Hemos buscado esta Un poquito más corta De más angulada Y tal Para quitarle pista Y ahora que Bueno Se tenía que recolocar Un poquito Pues esa profunda Ha sido letal Vamos a ello Fijaos que vemos ahí También el cardio Eso estaba guay ¿No? Me gustaba bastante Lo del cansancio Vamos Y lástima tío Lástima Quizás un golpe liftado Hubiese sido mejor O un globito Un globito Creo que hubiese sido la idea Pero No ha podido ser Ojo que sube Buenísima La va a pillar Buena Vamos Un globo Ojo Ostras chaval Increíble ¿No? Increíble Muy bien En la volea Federer Muy bien En la volea Si señor Buena Vamos Buenísima Vamos Buah Chaval Muy buena Me he parado un poquito Porque digo A lo mejor me hace un cruzado Y me revienta Pero En fin Es lo que hay No ha habido manera No ha habido manera De De ganar ningún juego De momento También es verdad Que con su saque Es un poquito Más complicado ¿No? Vamos No tío No me coloco bien Vamos Buenísima Ahí la tengo Uff Se me ha quedado Un poquito atrás Y esa se la ha jugado Bien 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 Vamos Ahí yo lo tengo Puff Que le va a dar Ahí un Le va a dar Un chungo Ojo Cuidado que me la he jugado Con el saque Me cago en su prima Bien Ahora me ha salido Tío Que complicado Es el saque De verdad Para mi Uff Complicadísimo Hay que tener Hay que tener Un buen timing La verdad En una de estas Voy a subir Buenísima Vale Paramos Oh oh No la he pillado Es decir Paramos un poquito La bola Con un cortaete Pero no No ha habido Manera Tío de verdad Lo odio Va Un saque Normalito Subimos a la red La paramos Buenísima Y yo Ha molado ¿No? Joder La red Estará chetada No lo sé La verdad ¿Qué dices? Vuelve a conectar Pues yo lo conecto Tú lo que tú me digas A ver si no se vuelve A desconectar Espero que no Espero que no A lo mejor son pilas Tío Puede ser Uff Buena 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 Que profunda Esa bola Bien Ese globito Muy bueno Casi Tío Estaba muy bien buscado Estaba muy bien buscado Me cago en panini Tronco Profunda Muy buena La pilla Buenísima Esa también va Buena Vamos Un poquito Más lenta Igual Ya un poco Si Yo creo que si Vale Buah Buenísima Bien 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 Ese paralelo Dios Buscaba el contrapié No lo he encontrado Aguantamos Como sea Posible Y bien El error Del suizo Vámonos Buen saque Buenísima Esa Flojita No 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 A donde vas Pablo A donde vas A donde vas Bueno Saque cortado No me sale De momento Ya saldrá Está Está a tope Con la Con la Frecuencia Cardíaca Vale Bien Me da miedo En la derecha De Federer Me da un poquito De miedo Corre Buenísima Vamos Vamos Vale 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 Aguantamos Y ya no Hemos aguantado Muy tarde Tío Muy lento Es como más Ortopédico Todo Tío O sea Se nota Mucho La mejora Bueno Vamos a ello A ver si podemos romper Va a ser complicado Porque le tenemos que romper Dos veces Si no me equivoco Pero vamos a ello Vamos a intentar Meternos un poquito más Aprovechando este segundo saque Y a ver si podemos Ahí le hemos pillado Bastante Muy bien Muy bien Estaba ahí en plan Voy a subir Voy a subir No No te dejo No te dejo Crack Ojo El saque Ahora si quiere subir Si que puede hacerlo Ha entrado Casi entraba ¿No? Buena Que buena esa Ahí he utilizado El golpe potente Bueno Pues nada Ahí he utilizado El golpe potente Seguro Yo también debería Utilizarlo en algún momento Pero Es que me da miedo Pero bueno De perdidos al río ¿No? Entra o no Mierda Complicado ¿Eh? Vamos Venga Un error no forzado Está bien Y Qué lástima Hice molado Haber hecho ahí Un pedazo de paralelo Ahí me he jugado El golpe En ese paralelo Me he jugado yo El golpe Buena Buenísima Vamos Complicado No lo siguiente Complicado No lo siguiente Pero mira Lo estamos aguantando Como unos campeones Vale Buena Ese cortadito Bastante bueno Tenía que haber apretado Un poquito más ahí Vamos El cruzado Hola chaval Lo que has hecho Federer ¿Qué has hecho Polega? Nada Increíble 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 Es que de verdad Es que no sé Es que este juego ya Revienta A prácticamente todo La complicación Que tiene este juego Es la jugabilidad Tío Que es muy complicada Y además Un poquito ortopédica En el sentido de Inpuglag Que tiene el El jugador Junto con el control ¿No? Entonces Madre mía Tío Qué lástima Buenísima ¿Vale? La juego No Qué golpe más malo Qué golpe más malo Por favor Buenísima Va, va, va Corre, corre, corre Corre mucho Corre mucho Llegamos Buena Llegas también Crack Llegas otra vez Vamos Vamos Y se venía el globo ¿Cómo lo hemos aguantado? Hemos hecho un carleto Alcaraz Aguantando Pillando todas Y que falle El contrario Por agotamiento mental Porque vamos Corre Coraje Sacaba ahí a la T Bueno Venga Hasta luego Va volando Bien Bien El saque No me da tiempo Es que no me No, no, no hay tiempo Tío Muñeco se mueve Un poquito extraño Como me fastidia eso De verdad Como me fastidia eso Yo no sé en qué momento Cuando probaron El saque este Potente y tal No sé en qué momento Decidieron Que si no lo hace bien Es un segundo saque Buena Ojo El golpe potente Creo que podías combinar El golpe potente Con el golpe preciso Eso ya era una locura Si te salía bien ¿No? Ay señor Calma, calma Pablo, calma Venga, va Vale ¿Hay dejada? Es una gran pregunta Bueno Se me coloca solo ¿Buena? Buenísima Estaba clarísimo El paralelo Tío Pero en este juego No es muy fácil hacerlo Vamos a jugar Cortado Va a ser que no En otro En otro momento A ver si caramos un Un saque Tío o algo Vale Se me quedo muy Pegada al cuerpo Vamos allá No tío Cago un panini Tío 30 iguales Va A ver si me sale ahora El saque cruzado Ojo eh El saque cruzado Cortado Quería decir Me cruzaba Hace siempre ¿No? El saque En fin Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Buenísima Va Menos mal Que no ha entrado Menos mal Que no ha entrado Venga Saque potente A la T Bueno Más o menos A la T ha ido ¿No? Yo estoy contento Y me ha entrado El primer saque O sea que Flojita Que buena esa Y ahí lo tenemos Si señor Lo hemos jugado muy bien Nuestro primer juego Ganado Si señor Estoy muy feliz Ese es mi nivel Gente A ver Está muy difícil Si yo le bajara Un poco la dificultad Igual Igual La IA Me la ponía más fácil O fallaba un poquito más No lo sé Y que lástima Gran error Si hubiese apuntado Al centro En vez de buscar Un paralelo Igual me hubiese entrado ¿No? Buah chaval Sacazo Sacazo Pero bueno Tenemos todavía Dos juegos Por jugar Vamos a ver Si podemos ganar Uno Ya sea el saque Nuestro O del rival Ahora Corre No llegas Por muy poco Que lástima Ojalá hubiese llegado A esa tío Hubiese molado mucho Pues nada 40 nada Saca con un poquito De efecto Y se nos quedó Baja Bueno No pasa nada Vamos a ello Complicado ¿Queréis más de este juego? En plan A un nivel Un poquito mejor Ojo que me jugo al saque Bien Me he entrado Buenísima esa Uy uy Que creía que la pillaba Al final y todo Vale Vamos a ver Hacer un ace También es complicado No me lo creo No me lo creo No sé apuntar en este juego He apuntado muy muy poquito A la derecha Pero Creo que sé cuál Ha sido el fallo Buena Muy potente ahí Vamos Bien Bien Llega forzadísimo Aún así La mete bastante bien Cortadito Angulamos un poquito más Qué buena Federer En el cruzado que he hecho Tendría que haber Jugar O sea Tendría que haberme jugado El golpe fuerte Sube la red ¿Quiere subir? No Se baja un poquito Muy bien hecho Por su parte Vamos Vamos Va, eh Respiramos Sacamos a la T Bueno Más o menos Madre mía Buenísima Como hemos podido Bueno He intentado un globo Por cierto No sé cómo se hace La dejada aquí Tío Me molaría Buena esa Muy buena Sí señor Ahí la tenemos Bien Ojo, eh Ojo Vamos con el liftado Bueno Muy bien Muy bien También te digo Que cuando se juegan Esos golpe ganadores Si les entran Out No, o sea Seremos capaces No, me lo creo Seremos capaces De ganar algún Algún saquesillo Al resto O no Y eso Que ha sido Tío Que ha sido Eso Colega Che Que ha sido Eso No, no me sale bien El acento argentino Vamos a ello Bueno El efecto Me ha molestado Ahí un poquito Y ya está Además Vaya golpe O sea Vaya maldito golpe Menos mal Menos mal Se lamenta ahí Punto de partido Buena Buenísima va Ojo El fuerte Ahí está Buenísima esa La pilla Todas Voy a intentar Bajarla un poco No lo he conseguido Muy bien Ojo Cuidado aquí Vamos Se lamenta Sí señor Un puntito más Tío Un puntito más A ver a dónde saca Vale Buena 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 Cortita Ojo Lo tenemos ahí Pa' que subes Pa' que subes Mal decisión Mal decisión Mal decisión Pero la verdad Es que es lo que intentaba Echarle una cortita Abrirle ángulo Y si sube Estaba perdido Si lo hacía bien O medianamente bien Vale Ojo cuidado ¿Me intentará engañar Con el paralelo? No Vamos a ello Bien ese paralelo Vamos Buscamos el cruzadete Seguimos buscando El cruzadete Que mal Ese golpe Vamos Corre 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 No 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 Otro punto de partido Saca rápido Bueno tío Bueno Ha estado bien ¿No? ¿Qué os parece el juego? Si alguno lo ha jugado Me podéis dejar comentarios Sobre Que mejorar Sobre que hacer Porque la verdad es que No entiendo el juego Realmente O sea No sé Lo he jugado muy poquito Es verdad que De pequeño lo jugué Un poquito más Tampoco mucho Porque Al final me pasé Al virtual tenis 2009 Si no me equivoco Fue al que me pasé Justo después Porque De hecho me compré Los dos a la vez Me compré El Toe Spin 3 Que es el que he estado yo Enamorado por las revistas Y demás Porque el sudor Las pisadas en la tierra Todo eso Los gráficos Me flipaba ¿No? Pero es que luego Fue tan difícil Que además Jugar con mi madre O con amigos Se hacía insufrible ¿No? Y bueno El virtual tenis 2009 Ganó por ello ¿No? Porque al final Era más divertido Y no No era un juego Tan pausado Por así decirlo O tan técnico Y tan complejo Así que bueno No se que os ha parecido La verdad es que A mi me ha molado A ver si subo un poquito más Y Y una carrera En este juego Sería bastante complicada ¿No? Igual después de la carrera Del Toe Spin 4 Que estoy haciendo Que por cierto Lo tenéis ahí en el canal Pues Igual podría estar bien ¿No? Para conocer un poquito más A fondo Este juego En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Y hasta más ver ¡Gracias! 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 Gracias.